Una nueva reunión sostuvo el Consejo de Coordinación conformado por los directores de las escuelas municipalizadas y el Departamento de Educación. Este analiza distintos temas propios del desarrollo del año escolar. En esta oportunidad, la directora reemplazante del Departamento de Educación de los Muermos, Nancy Añasco, señaló que la atención estuvo centrada en las distintas fiscalizaciones que realiza la Superintendencia de Educación. Hoy día, fundamentalmente, se trata de revisar los aspectos que son fiscalizados por la Superintendencia de Educación en los distintos temas, la fiscalización integral, fiscalización de la SEP y de la entrega de útiles escolares, además de la que corresponde a subvención escolar. Así que siempre son reuniones que se van prolongando porque también están los comentarios, las consultas de los profesores. Así es que se trata de que sea una reunión muy provechosa y se lleven lo mejor para seguir trabajando. En la oportunidad, la profesional del DAEM, Daniela Ullarzo, psicóloga encargada de convivencia escolar, hizo entrega a los directores de las escuelas material de apoyo consistente en un DVD y un texto. El material gráfico es una recopilación de 21 videos de ayuda en convivencia que se encuentran en la web, los que junto al texto entregado y que reseña el contenido de cada video, orienta a qué segmento etario está dirigido, según señaló Daniela Ullarzo. Bueno, hoy día sí se entrega de un DVD educativo para los establecimientos educacionales, que consta de 21 cortometrajes para educar en valores, donde el objetivo es entregar una herramienta extra a las escuelas para poder fortalecer su proceso de enseñanza en lo que respecta a los valores y, bueno, más que nada valores, tolerancia, respeto, que tienen que ver con cómo cada escuela educa según sus valores institucionales. Hay cortometrajes que están destinados para primer ciclo, segundo ciclo, enseñanza media, y también para poder trabajar con profesores y apoderados.